Lento, lento, tu y yo sabemos que por nuestro solo ha sido pasión, maravillosa, en el que sea, en el que sea, lento, pero pasión así. Agárame del pelo, traspasemos la barrera, que lo que me das no lo tenga que pedir, que gozar es parecido a sufrir. Dame sin herir, dame sin herir, abro la boca, te cierro el pico. Ya no hay nada que decir, nada que decir, tú y yo sabemos que vamos a morir, vamos a morir yo a ti. Hoy te toca morir lento, hoy te toca morir lento. Hoy te toca morir Hoy te toca morir Yo no sabía que tenía nada No sabía que tenía tanta sed Pienso siempre estar a la vez más dentro No puedo parecer que te implemento Yo me resisto, te vi Si te ves, no sabías que puedes hacerlo Hoy te toca morir Hoy te toca morir